Con la venia del senador presidente, honorable asamblea, garantizar un sistema de salud universal, accesible y de calidad que dé respuesta a los retos del siglo XXI, constituye una de las tareas más relevantes del Estado mexicano para asegurarle a la población uno de los derechos humanos más importantes como es el de acceso a la salud. La salud, como ustedes bien saben, es un estado de completo bienestar físico, mental y social y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades según la Organización Mundial de la Salud y para el mismo organismo una enfermedad es una alteración o desviación del estado físico por causas conocidas, manifestadas y signos característicos cuya evolución es más o menos previsible. A nivel mundial existe la clasificación de enfermedades y problemas relacionados con la salud, la cual es central en la elaboración de estándares internacionales de comportamientos y estadísticas de mortalidad y morbilidad. De ahí la importancia de que México cuente con un órgano colegiado que tenga como objeto fomentar, monitorear y acompañar el uso correcto de la familia de clasificaciones internacionales de la Organización Mundial de la Salud, así como desarrollar las que se requieran en el país de acuerdo con nuestras propias características y necesidades. Actualmente, el Centro Mexicano para la Clasificación de Enfermedades y Centro Colaborador para la Familia de Clasificaciones Internacionales de la Organización Mundial de la Salud en México es el referente en el seguimiento del uso correcto de las clasificaciones internacionales. A pesar de ello, coincidimos con el dictamen al indicar que el Centro Mexicano para la Clasificación de Enfermedades se contempla en la norma, sin embargo, carecía hasta el día de hoy del sustento jurídico para su creación y desarrollo de sus funciones, las cuales son determinantes en la elaboración de estadísticas y políticas públicas para la debida atención de enfermedades en el país. El grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional votará a favor de la adicción de los artículos 109-3 y 109-4 a la Ley General de Salud. Con estas modificaciones será la Secretaría de Salud quien coordinará el Centro Mexicano para la Clasificación de Enfermedades, el cual estará integrado por representantes de las dependencias y entidades de la administración pública y podrán participar actores del sector social y privado. Compañeras y compañeros legisladores, con su voto a favor le daremos certeza jurídica a la creación, facultades y atribuciones del Centro Mexicano para la Clasificación de Enfermedades. Dichos centros estamos seguros que se consolidará como elemental en normar, vigilar y promover las clasificaciones que se requieren en el país, ya que contará con las herramientas necesarias para realizar un registro sistemático de los indicadores de mortalidad y morbilidad en diferentes momentos del país. Esta información es fundamental para el análisis y comparación de las enfermedades por su duración, frecuencia y ubicación, pero también es crucial para la implementación de tratamientos accesibles, oportunos y adecuados para la sociedad mexicana. Es cuanto, señor presidente.